Bueno, para terminar la sección del manejo del lenzómetro, voy a mencionarles cómo les voy a enseñar cómo se hace el marcaje del centro óptico. Para ello vamos a usar un lente de la caja de lentes, un lente más dos, el cual vamos a ubicar en el puerto lente con el fijador de lente, y aquí está. Habíamos hablado de que este es el tintero, y aquí están las plumas que se marcan con la lente del tintero, y luego se hace esta acción llevando las plumas hacia la tarjeta fijada y produciendo el marcaje del centro óptico. Lo vamos a poner ahí, idealmente. Al tener ambos centros ópticos marcados, esto permite saber si esa distancia intercentros ópticos es coincidente con la distancia interpucular que hemos medido en el paciente. No es muy notorio el marcaje que se hizo, pero en el fondo está, no es muy nítido, pero está. Y eso nos permite a nosotros medir el marcaje del centro óptico para acotejarlo con el marcaje de la distancia interpucular del paciente. Y así es. Y así es. Gracias por ver el video.